Hola que tal, bienvenidos a Regiotech Hola que tal, espero que estén muy bien Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Y en este canal de Regiotech me gusta subir contenido relacionado con la tecnología que utilizo día a día Y aquellos gadgets que sin duda hacen la vida mucho más fácil En este canal he estado subiendo videos relacionados con el auto estéreo de este auto que es un Versa Y también con algunas otras cuestiones técnicas en las que les explico las configuraciones y la manera de emplearlas En este video les quiero comentar que recientemente me llegó la espinita de ponerle un amplificador y un bajo a este auto La verdad que el sonido de un Nissan Versa es muy bueno, trae muy buen balance en cuanto a audio Pero al ver esta opción sin duda me dieron muchas ganas de comprar uno Así que ahorita estoy a punto de comenzar un viaje, voy a ir a comprar un amplificador y un bajo Son usados, es una bocina JL Audio y es un amplificador Kenwood La verdad, la verdad yo no soy un experto en esta materia del audio para autos Pero la persona con la que contacté en Facebook Market tiene ya tiempo vendiendo estos kits de amplificadores y bocinas usados Y la verdad tiene muy buena reputación Que es algo que también me da un poco más de confianza al momento de comprar un audio Esta persona que me apoyó con la asesoría lo primero que me preguntó es que si yo quería un bajo ruidoso Un amplificador que tuviera mucha potencia para hacer vibrar el auto O si yo quería un sonido de calidad A lo cual yo de inmediato dije, calidad Yo no soy de escuchar la música a un volumen muy alto Así que yo la verdad prefiero un poco más de calidad para poder tener un balance de bajos Que el sonido que tiene un Nissan Versa como les comentaba no es malo Pero en volúmenes bajos las frecuencias graves no están tan presentes Así que si quisiera reforzar ese aspecto Es por eso que únicamente quiero un amplificador y un bajo que me puedan ayudar a complementar esa parte Así que en este video les voy a estar mostrando este amplificador y esta bocina JL Audio Y como es que la voy a conectar directamente con mi auto estéreo Android Así que espero que se queden a ver este video y les guste Y sepan que no es tan difícil instalar un amplificador en un auto Así que comenzamos Ahorita llegué rápidamente al súper Y me di cuenta que en el mismo establecimiento había una tienda Coppel En esta tienda yo ya había visto anteriormente que tenían varios equipos de audio para automóvil Y me encontré con este kit para instalar amplificadores La verdad me gustó mucho Me costó 300 pesos y se ve de buena calidad Se ve de buenos materiales Ahorita lo abrimos De entrada vemos que tenemos los cables para alimentar el amplificador Tenemos los cables con la señal del audio Y también tenemos aquí en la parte de abajo un fusible Que es el que nos va a ayudar a proteger el cable de energía que va directo al amplificador Este es un kit de cable del número 8 Por lo que yo había leído de este amplificador Kingwood Este es un cable que es muy ideal para este tipo de modelo El número 8 es el más adecuado Por lo que este fue el que me cayó mejor Ahorita que lo hablamos vamos a mostrarles todo lo que contiene Y como lo vamos a conectar directamente a nuestro amplificador Como pueden ver aquí adicionalmente a los cables de conexión También vamos a contar con unas pequeñas terminales Que nos van a ayudar a tener una mejor conexión con el amplificador Ahora si vamos a comenzar con la instalación de este amplificador Como pueden ver yo estoy posicionado aquí en el puerto positivo de la batería del auto Utilice una de las terminales que vienen incluidas Para poder atornillarlo a la terminal de la batería A continuación vamos a tener que conectar este cable rojo directamente al fusible Que es el que se va a encargar de proteger el amplificador Por un lado vamos a conectar uno de los extremos del cable Y continuaremos con el ciclo por el otro lado Cabe mencionar que la distancia entre este fusible Y el inicio del cable que está conectado a la batería No debe exceder los 30 centímetros Para así obtener una mejor protección de tu amplificador Ante las variaciones de voltaje Y aquí es donde comenzamos ahora con la parte de la adaptación Yo personalmente opté con quitar un pequeño panel que estaba en la parte del cofre Para poder pasar el cable hasta la parte del copiloto Y así lograr cruzarlo hasta la parte delantera del auto Como pueden ver aquí al momento de abrir la puerta obtenemos el cable El cual vamos a cruzar por una de estas pequeñas tapas protectoras A las cuales decimos un pequeño agujero para poder introducir el cable El cual tendría una salida por la parte trasera de la guantera Por lo que requerirás quitar los estribos protectores de la entrada Para poder cruzar el cable hasta la cajuela Pero este punto lo tocamos en un momento más Ahora nos encontramos en la parte de las conexiones de este auto estéreo Android Yo tengo instalado aquí el arnés del audio Como podemos ver en este arnés tenemos diferentes entradas y salidas Tenemos los auxiliares, tenemos salidas de video para otro tipo de monitores Y aquí tenemos los dos cables que son para el audio Estos dos son los cables que tengo conectados hasta la parte trasera de la cajuela Y estos son los que se van a encargar de proporcionarle la señal de audio a nuestro amplificador Igualmente en este arnés tenemos un cable color rosa que tiene las iniciales AMP Que se refiere al amplificador Y es el que se va a encargar de manera remota de encender y apagar el amplificador Por lo que estos tres cables en conjunto Los dos del audio y el del amplificador Deben de ir conectados hasta la parte trasera de la cajuela Espérenme, antes de continuar con este video los quiero invitar a suscribirse a Regiotech En este canal siempre vamos a estar compartiendo contenido relacionado con la tecnología En diferentes aspectos ya sea en los automóviles, en los videojuegos, en las computadoras Y muchas otras cosas que utilizamos en el día a día Así que si te está gustando y sirviendo este video te invito a suscribirte ¡Continuamos! Repasemos los cables que cruzaremos por atrás de la guantera En primer lugar vamos a tener el cable remoto del auto estéreo Que se encargará de encender el amplificador En segundo lugar contamos con los cables de audio Los cuales se encargarán de proporcionar esta señal Y finalmente el cable rojo que proporcionará la energía Y en conjunto estos cables tendremos que pasarlos por la parte baja de los estribos protectores Para así, tras cruzar también los asientos traseros Poder llegar hasta el apartado de la cajuela Donde tenemos nuestro amplificador Ahora ya estamos aquí en lo que es la parte más importante que es la conexión Aquí les vamos a mostrar la configuración que tiene por lo general la mayoría de los amplificadores de auto En este caso yo tengo un amplificador Kingwood Con el cual vamos a conectar directamente el estéreo Android que ya les había mencionado anteriormente Así que bueno, aquí tengo la configuración Podemos ver aquí tenemos el fusible También tenemos las tres entradas principales Este cable color rojo es el que les mencionaba que viene directamente desde la batería del automóvil Como ustedes pueden ver el cable que yo tengo aquí es blanco Pero fue por un tema diferente Ya que el cable rojo que les comentaba que venía en el kit Para instalar este amplificador No fue lo suficientemente grande Para poder instalarlo en mi auto Así que si les recomiendo que si van a utilizar este kit Para un auto Versa Si consideren que el cable probablemente les quede un poquito más corto de lo que desesperaba En la parte media vamos a encontrar con un cable que es el Ground Ustedes lo pueden identificar con el GND Este cable viene directamente desde el chasis del auto Así que es recomendable encontrar ya sea en su cajuela O en alguna otra parte del auto para que la tierra pueda hacer el contacto correcto Cabe mencionar que este cable en el kit de amplificador Es de tan solo 50 centímetros Así que yo personalmente lo tuve que conectar directamente a la cajuela Pero si ustedes tienen un cable más largo pueden encontrar alguna otra parte Que esté enlazada con su chasis y lo van a poder conectar sin problema Finalmente tenemos otro apartado que normalmente viene con el nombre de Remote Que es el cable que les comentaba que viene directamente desde nuestro estéreo Android Es la señal que le va a estar mandando al estéreo la indicación de que se encienda o que se apague Ese sería el apartado más importante para poder brindar energía a este amplificador Así que ahora continuamos con el apartado de las conexiones de audio Como podemos ver aquí tenemos múltiples salidas de audio Yo personalmente voy a estar utilizando esta de aquí y esta de acá Para poder conectar nuestro bajo De alguna manera por ejemplo también pueden encontrar otro tipo de configuraciones Por ejemplo en las partes de arriba podemos conectar una bocina delantera Otra bocina delantera en la parte derecha Y en las partes de abajo podemos encontrar las que corresponden a las bocinas traseras Pero como yo únicamente voy a tener conectada la bocina de abajo Voy a utilizar estos dos puertos que les comentaba anteriormente Y así es como se finalizaría la conexión de los elementos principales de este amplificador Por lo que si tú ya conectaste la energía, tierra, el remoto Y las dos entradas de audio de tu bocina No tendrías ningún problema con el uso de tu amplificador Para así poder conectar ahora los cables de audio RCA a las entradas principales de tu amplificador Por lo que una vez finalizada la conexión Ya vamos a poder ir al apartado del interruptor Que se encuentra en la parte superior Aquí vamos a encontrar el wifi, el brillo de la pantalla, bluetooth Y uno de los botones que vamos a encontrar es el del amplificador de coche Este es el cable remoto que mandamos hasta la parte trasera de la cajuela Y se va a encargar de encender este amplificador cada vez que lo deseamos Igualmente cuando desees desactivarlo y utilizar únicamente las bocinas internas del carro Pasa con desactivarlo Y como les comentaba En el arranque en donde conectamos este amplificador También teníamos salidas de auxiliar o también teníamos salidas de video Aquí en este mismo apartado podríamos encontrar la opción Con la cual podríamos mandar la imagen directamente a otra pantalla Bueno ya estamos de regreso acá Ya terminamos de instalar este auto estéreo La verdad que estoy muy contento La verdad tuve algunos pequeños problemas al momento de estar instalándolo Pero era más una cuestión de adaptación Era más una cuestión de ver por donde pasaban los cables Era una cuestión de ver donde iba a conectar el cable de la tierra por ejemplo Pero incluso cuando no eres un experto en la materia O no tienes un panorama muy amplio sobre la instalación de amplificadores Trate de mostrarte en este video la manera más sencilla de que lo lleves a cabo Por lo que de igual manera si tienes un problema con la instalación de tu amplificador en tu auto No dudes en dejármelo aquí en la parte de los comentarios Y yo con mucho gusto las voy a estar leyendo y respondiendo Otro punto muy importante Este amplificador yo lo instalé en mi auto Versa Pero este amplificador al igual que el estéreo Android Es compatible con muchos otros modelos de auto Si no es que se podrá decir que con todos Únicamente tienes que tener cuidado de que este estéreo se adapte a las dimensiones de tu tablero Si estás interesado en conocer cómo se instala este tipo de estéreos Y las configuraciones Aquí en la parte de abajo también te voy a estar dejando los links Para que puedas ir a verlos y comprender mejor cómo funciona Y cómo está totalmente conectado Y en específico si tú también tienes un Versa al igual que yo Y estás interesado en conectarlo También te explico ahí cómo hacer la menor cantidad posible de modificaciones a tu auto Y con eso finalizamos el video del día de hoy Espero que les haya servido Si fue así por favor ayúdenme con su like para poder llegar a muchas otras personas Y puedan realizar la conexión sin ningún problema Por otra parte le quiero dar muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo a este canal La verdad que esas muestras de apoyo nos ayudan bastante a seguir adelante Haciendo este tipo de videos para ayudarlos a todos ustedes en diferentes circunstancias tecnológicas Por lo que si aún no estás suscrito te invito a unirte a este canal Regiotech tiene la intención de compartir Y de unir personas que tienen en común este amor por la tecnología Y con esto estaríamos dado por finalizado el video del día de hoy Así que muchas gracias y nos vemos